¡Sigue grabando! ¡Sigue grabando! ¡Vamos allá, Verónica, con confianza! O largo para atrás o te dejas caer para atrás, pero no con los pies por delante, sino con la cabeza por delante. ¡Tres, dos, uno! ¡Vero! ¡Incúchate! ¡Muy bonito, tío! ¡Vero! ¡Incúchate! ¡Muy bonito, tío! ¡Muy bonito, tío! Gracias por ver el video. ¡Gracias!